Hola, doctor. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Tenemos pocos casos, pocas internaciones, pocos muertos, mucha gente vacunada. ¿Qué estás viendo hoy en día en el hospital? ¿Cómo está la situación? Bueno, con respecto a COVID, una situación de relativa tranquilidad. Como vos decís, Fernando, pocos casos, poca internación, pocas personas con enfermedad grave en este momento y felizmente, lo que es más importante, pocas muertes. Ha habido una desescalada importante de casos en las últimas semanas. Se está profundizando esta disminución de casos y también el número de internados y el número de fallecidos. ¿Todo esto obedece, básicamente, doctor, a la cantidad de personas vacunadas en la Argentina? ¿Tenemos un buen porcentaje de primeras y segundas dosis? Sin duda que tiene que ver con esto. No solamente primeras, segundas dosis, sino terceras dosis también en una forma importante. Y para algunos grupos ya cuarta dosis o dosis cuarta de refuerzo. Lo cual es muy importante porque, en primer lugar, habla de la importancia de la inmunización para COVID. Y, en segundo lugar, porque avanza el plan de vacunación. Y esto, digamos, hace pensar que seguramente durante este año vamos a tener muchas personas con dosis de refuerzo. Y esto, en cierto modo, va a evitar algunas contingencias indeseables que han sucedido en las olas anteriores. Doctor, ustedes que han estado todo el tiempo allí en la trinchera peleándole mano a mano al virus. A ver, lo importante en este tiempo ya no es tanto que la gente se contagie, sino que la gente no termine internada en el hospital en una situación grave o con la pérdida de la vida. ¿Es por ahí, doctor? Doctor, sí, indudablemente que para nosotros la mayor presión fue tener en algún momento un 100% de internación. Tanto en la primera ola como en la segunda ola. Y en la tercera ola, ola Omicron, casi un 95% de internación, al menos en el hospital Rawson, que es el hospital de referencia. Y ha habido, en las tres olas, ha habido muerte, ha habido impacto importante sobre la salud de las personas. Y sin duda para nosotros lo más importante es evitar esto, que las personas en primer lugar se infecten, en segundo lugar que se internen y que hagan una enfermedad grave. Por eso es tan importante mantener ciertas medidas preventivas y avanzar con el tema de la vacunación. Doctor, la última consulta que te hago. Tu colega médico, el doctor Fernán Quirós, que es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, dijo la semana pasada que posiblemente haya un aumento de casos que vaya combinado con los tiempos más fríos, el final del verano, que posiblemente tengamos una nueva ola con más casos, más internaciones, pero que no llegaría al extremo, a los picos de las olas anteriores. ¿Opiná lo mismo? Creo que hay que considerar un par de cosas acá, Fernando, que en primer lugar la circulación de otros virus que no han circulado años anteriores, precisamente por el confinamiento, por las medidas preventivas, que son los virus respiratorios, el virus influenza, que está empezando a circular más tempranamente que lo hizo en los años pre-pandemia, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya estamos asistiendo en algunos lugares del mundo a otros brotes de COVID. Un ejemplo de esto es China. De manera que esto hay que tenerlo en cuenta y no podemos hablar de fin de pandemia como en algún momento se quiso o algunos especialistas han hablado. Creo que estamos todavía en pandemia, que nos resta un trecho importante a recorrer. Y creo que las medidas preventivas, e insisto, la vacunación, son los elementos más importantes que tenemos para esto y para evitar cuestiones como la que nos sucedió a fin de año. Seguramente no va a haber un gran impacto de nuevas olas, pero para aquel que le toque una enfermedad grave y aquellas familias que tengan una persona en riesgo de vida, es el 100%. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacer mucho hincapié en las medidas preventivas. Es el doctor Miguel Antonio Díaz, el director del Hospital Rawson. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Fernando. Que estén bien.